Grandes inventos de la humanidad, hoy el Simba. A comienzos de 1894, cuando la gente se quedaba sin dinero, no podían pedir más consumiciones en los bares. Me tomaría otra copa, señor Thomas, pero acabo de darme cuenta de que llevo la cartera tiesa. Yo tampoco llevo dinero, es una lástima porque también me tomaría otra copa. No nos queda otra opción que irnos a casa. Un momento, se me ha ocurrido una idea. Camarero, dos copas más, por favor. Creo que no me ha entendido, señor Thomas. Muchas gracias. Le he entendido perfectamente, señor Pemberton. Usted no lleva dinero, yo tampoco, pero disfrute este whisky. Beba sin miedo. ¡Oh! Está riquísimo. Es excelente. Pero creo que no le sigo, amigo mío. Si usted no lleva dinero y yo tampoco, ¿cómo vamos a pagar estas consumiciones? Aún no lo sé, la verdad. Ya está. Ya lo tengo. Señor Pemberton, nos vamos a ir sin pagar. Pero es genial. Como nos había ocurrido antes. No lo sé, señor Pemberton. A veces las cosas están ahí y no las vemos. Leántese, leántese. Y si muele, mire el techo. ¿Así? Exacto. El camarero nos está mirando. Sonríale, sonríale. En el momento en que nos dé la espalda salimos corriendo, ¿de acuerdo? ¡Corra! ¡Rápido, Pemberton! Lo hemos conseguido, amigo mío. Nadie antes lo había hecho. Pero, ¿cómo va a llamar a su invento? Lo llamaré Simpa. Simpa. Nos vamos a forrar, Pemberton, nos vamos a forrar. Y así, gracias a Thomas, a Pemberton y a su maravilloso invento, hoy en día podemos pedir consumiciones en un bar sin necesidad de llevar dinero.